Tú, la misma siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú, la historia de un amor que no fue nada Tú, la misma siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú, el poder de él Con panas de rosa, ternura, no existe un rato en él Tú, mi sombra ha sido tú, amistad, ternura, qué sé yo Tú, la misma siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo Tú, la misma siempre tú, amistad, ternura, que sé yo Tú, mi sombra, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú, amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú, amistad, ternura, qué sé yo Gracias por ver el video.